Muy buenas a todos, hoy seguimos con los Jigs, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de Jigs que existen en el mercado y las técnicas para las que están pensados cada uno de ellos. En primer lugar tendríamos los Football Jigs, es un Jig que coge el nombre por el diseño de la cabeza, como veis, muy parecido, se asemeja en gran medida a lo que vendría siendo un balón de rugby. Este diseño está pensado principalmente para pescar por el fondo y especialmente en fondos rocosos, ya que ayuda muchísimo cuando vamos recogiendo y cuando va entrando en contacto con las diferentes piedras o obstáculos a salirse por sí mismo, nada más que le imprimamos un poco de movimiento. Otra característica típica de este tipo de Jigs es el ángulo de inserción del ojal en la cabeza, normalmente comprendido entre 30 y 60 grados y el ojal también suele venir en horizontal. Respecto a las antihierbas, normalmente suelen ser de una dureza media, incluso hay modelos que no lo traen, en zonas que no hay por el fondo ningún tipo de coberturas tampoco es necesario, pero normalmente lo tienen ya que, aunque a lo mejor no sea una zona de muchísima cobertura o muy densa, siempre podemos encontrar un palillo, siempre podemos encontrar obstáculos que la antihierbas nos va a ayudar a evitarlo. Los pesos más comunes de estos Jigs normalmente suelen estar entre los 3 octavos y la media onza. Es el tipo de Jig más polivalente y el más utilizado con diferencia. En segundo lugar tendríamos los Jigs que están pensados para pescar a flipping o a pitching en zonas de vegetación o de coberturas densas. Este tipo de Jigs se caracterizan por diferentes cosas. En primer lugar, muy importante, la cabeza. La cabeza suele tener pesos bastante elevados, pesos sin problema una onza, incluso onza y media para zonas de mucha cobertura, y el diseño también, muy importante, suelen ser diseños muy en punta, muy aerodinámicos. Con estas dos cosas lo que se pretende es que este señuelo pueda atravesar con mucha facilidad zonas de vegetación, zonas de mucha cobertura densa, para que una vez atravesado el señuelo entre en el rado de hidración normalmente del VAS, que está apostado en muchas ocasiones debajo de todas estas coberturas. También muy importante, el ojal, como veis, está en el mismo ángulo que el eje central del anzuelo y también está en vertical, a diferencia del modelo anterior, del Fútbol Jig, que hemos visto, que estaba en horizontal. Otra cosa muy importante, el antihierbas, son antihierbas súper duros, realmente hay que apretar mucho para bajarlos, y esto también lo que nos va a dar es que cuando el Jig esté pasando por la cobertura, nunca hay opción a engancharse. También son anzuelos muy fuertes, muy 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 fuertes, normalmente de mayor diámetro, que también pues lo que va a permitir es que una vez que clavemos al pez, pues lo podamos forzar y lo podamos sacar de la cobertura en muy poco tiempo. Como podréis imaginar, para pescar adecuadamente este tipo de Jig, los Flipping Jig, necesitamos un equipo muy específico para hacerlo adecuadamente, pero esto es algo que hablaremos en una próxima entrega. En tercer lugar tendríamos los Swimming Jig, que como su propio nombre indica, son Jig que están pensados para nadar, para recoger en la capa de agua que más o menos deseemos. Las características de este tipo de Jig es que como están pensados para nadar, suelen ser unas cabezas bastante aerodinámicas, bastante de punta, aplanadas por los laterales, en ocasiones incluso tienen unos ojos holográficos o de tres dimensiones para imitar un poco de una manera más realista la cabeza de un pececillo. El ojal también suele ir en un ángulo muy poco pronunciado respecto al eje del anzuelo, también normalmente en vertical, como en el caso de los de Flipping. El antihierba suele ser muy suave, muy dulce, o incluso en ocasiones no lo llevan, para pescar por ejemplo en zonas que no hay cobertura es absurdo utilizarlo. Y luego suelen ser anzuelos de calidad, pero no muy gruesos. Es un anzuelo medio, suficiente para clavar bien, pero no necesitamos un anzuelo tan bestia como podrían ser los anzuelos que van incorporados en Jig de Flipping. Algunos de estos Jig también pueden tener la parte de abajo de las cabezas un poco planas y de esta manera cuando venimos recogiéndolo hacen una pequeña oscilación, un bamboleo, que en muchas ocasiones puede resultar muy atractivo para los peces que lo están persiguiendo. Y ya por último tendríamos los Jig pensados para pescar muy fino, para pescar afines. Suelen ser, como podéis imaginar, señuelos muy discretos, cabezas muy poco pesadas y en la mayoría de las ocasiones, como vamos a pescar con equipos muy finos, pues vienen sin antihierbas. Son Jig, por ejemplo, que se utilizan para pescar a petristo, a lo mejor en zona de playas, que no hay mucha cobertura y en ocasiones es una presentación muy interesante para peces desconfiados y que han reusado otras presentaciones. Acorde con el resto de elementos, el anzuelo, como veis, va a ser mucho más fino que en los casos anteriores y por eso mismo debe de ser de mucha calidad. Debe de ayudarnos a clavar con facilidad, porque además tenemos que tener en cuenta que para pescar con este tipo de Jig, como podéis imaginar, vamos a pescar con equipos mucho menos potentes y por lo tanto es muy importante que el anzuelo también juegue su papel y nos ayude a poder atravesar perfectamente la boca del pez. Pues estos son los cuatro tipos de Jig que podemos encontrar en el mercado. Ahora ya sabemos las características de cada uno de ellos o en qué fijarnos para saber con qué técnicas van a ir mejor unos u otros y lo importante de esto es que podamos tener diferentes de cada tipo y para cada técnica que vayamos a utilizar. En el siguiente vídeo seguimos hablando de Jigs y en este caso nos vamos a centrar en el equipo adecuado que debemos utilizar para poder sacar el mayor rendimiento a este señor. ¡Suscríbete al canal!